Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, en esta ocasión voy a hablar del tema de los camiones. Quería de alguna forma contestar o hacer un vídeo sobre un comentario de un amigo. Bueno, amigo es un suscriptor, pero la verdad es que siempre ha estado allí este chaval, siempre ha comentado, siempre ha apoyado el contenido, aunque yo no tenga miles de suscriptores, pero algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Cuando le salió un pelo. En fin, pues este chico se estaba sacando los carnets y tal, empezaba a ver el tema de los vídeos, pues para saber cómo iba, cómo funcionaba el tema aquí en Francia, en Europa en general, ¿no? Ya que tanto se quejan de que, bueno, que faltan conductores, que si en Francia faltan 50.000, que si en Alemania faltan otros 60.000, que si en España unos 40.000, en fin, que faltan un montón. Pero bueno, los precios tampoco es que se paguen lo que a uno le dejaría contento, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues este chico se sacó los carnets, ya sabemos que los carnets son muy costosos, valen una pasta. Yo, por ejemplo, en los cinco carnets, o cinco exámenes, me refiero, tres carnets, cinco exámenes, me dejé pues alrededor de 3.500 euros. Luego sí que es verdad que hubo el factor que yo tenía que pillar los vuelos para ir cada vez a España a examinarme, etc. Eso lo encarece un poco, pero bueno, que serán unos 500 euros como muchos los que me habré dejado en vuelos. A otros les saldrá un poco más barato, dependiendo de la zona en la que resida, por ejemplo, en España. Aquí en Francia vale alrededor de los 5.000, 6.000 euros sacarse hasta el carnet de trailer. Es decir, que vale mucha pasta, se necesita de mucho tiempo, sobre todo compaginándolo con otro trabajo, ¿no? Ya que el tema del CAP, que son muchísimas horas estando en el curso, etc., pues la verdad es que es un sacrificio. Que solo lo sabemos, pues bueno, los que lo hayamos pasado. ¿Qué decir con esto? Pues este chico, este suscriptor, me comentó preguntándome o pidiéndome un consejo, ya que él ha encontrado trabajo para distribuir comida a los supermercados Consum. Yo, basándome en mi experiencia, que yo trabajé para los supermercados Día y Mercadona, aunque Mercadona no trabaje directamente, sino a partir, a raíz de una subcontrata. Pero bueno, digamos que Consum juega en la liga más o menos de Día. Así que es verdad que está entre Día y Mercadona. Pero bueno, en fin, que son la misma mierda. Yo, pues le dije al chaval, pues mira, lo que tienes que hacer, luego me puedes escuchar o no, eso es otra cosa. Pero lo que puede hacer es coger experiencia, manejar un poco, meterse en líos, salirse de esos líos, que si no te metes en líos nunca aprenderás. Y bueno, y tener mucho cuidado a la hora de hacer según qué cosa. Y luego, pues sal corriendo. A partir de ahí, pues sales corriendo. En fin, me dijo, bueno, y días después me contestó, sí, me contestó ese mensaje diciendo, hostia, pues tenías razón, que estos, pues son unos listos, por llamarles de alguna manera, que trabajas de lunes a sábado, 11 horas, 12 horas, 10 horas, por 1.400 euros. No me concretó si eran netos o brutos. No lo sé. Pero bueno, de cualquier forma es una mierda igual. O sea, ¿cómo pretenden que hayan trabajadores, que la gente se sacrifique, que incluso pidan prestado o ahorren o lo que sea y pierdan tiempo, inviertan tiempo, inviertan dinero y todo rollo para que luego les paguen lo mismo que estando en un almacén, trabajando 8 horas diarias. Es para flipar. Sí que es verdad que no todos pagan lo mismo y tal, pero es que a la mínima que buscas cobrar algo más, ya te están pidiendo, pues, de irte la semana entera, otros internacional, otros tal, otros cual. En fin, que parece mentira que se puedan tener unos salarios decentes en España, estando, pues, relativamente cerca de la familia y cobrando bien, ¿no? Porque para cobrar bien tienes que hacer internacional, pasarte la semana o las dos semanas fuera, entre pernoctar las dietas y esto y lo otro, pues allí ya te lo alcanzan a 2.400. Pero claro, digamos, la calidad de vida, pues, que tienes es deprimente. No podéis imaginar la soledad que siente uno. Hay algunos, los que buscan esa soledad, que sobre todo al principio yo lo puedo entender, porque es la adrenalina, la emoción, pues, de conocer carreteras, de perderte, de irte y luego volver y tal. Al principio mola mucho, por supuesto me mola mucho, pero luego esto te, cuando ves que no compensa, que no, porque hoy estamos aquí y al día siguiente vete a saber tú dónde estaremos, ¿no? Porque ves que no estás aprovechando el tiempo, pues, junto a los tuyos, pasar más rato, estar con la familia, pues, el que tenga novia, el que tenga mujer, etc. Y haces tú, pues, toda esta suma o este resumen y dices, ¿pero qué estoy haciendo yo? Pues, para 2.000 cochinos euros, que luego quítale lo que tú gastas en comida, quítale lo que gastes en yo que sé, en, a veces, pues, ducharte, porque hay algunas de estos de servicio, áreas de servicio que te piden dinero, otras te obligan a cenar, en fin. Yo espero, pues, que este chaval coja un poco de experiencia y que se pire lo antes posible de allí y que encuentre, pues, algo más decente, ya que es muy complicado, la verdad es que es muy complicado encontrar un trabajo en el que estés a gusto, que vuelvas cada tarde a casa y que más o menos cobres bien. No estoy diciendo de cobrar 2.000 euros ni 2.500 euros, pero, bueno, una paga más o menos decente. Yo es que, basándome en mi experiencia, yo trabajé para Día, que es lo que más se asemeja, luego Mercadona también, pues, lo de Día era increíble. Tú llegabas allí y eso parecía, pues, una venta al por mayor, a ver quién da más, ¿no? Porque nos poníamos delante de una ventana a pedir nuestra ruta y las tiendas que teníamos que ir. Tampoco te explicaban nada, te dejaban ir solo, búscate la vida y después, pues, llegabas al sitio. Solían ser sitios en carga y descarga, siempre había alguno que dejaba el coche, tenías que esperar a empezar a dar vueltas por ahí o si no, a llamar a la policía, pero de mientras, busca otro sitio que no lo vas a encontrar. Siempre suelen ser en las calles más estrechas de la ciudad o del pueblo. En fin, Mercadona lo mejoraba un poco, la verdad, en cuanto a muelles de descarga y la manera de trabajar. Pero luego te pegabas tus palizas también, que si una semana tenías que trabajar de noche, otra de día... Y el sueldo, una mierda igual. Como dicen muchos colegas míos, no es que falten trabajadores o camioneros, sobran sinvergüenza, ¿no? Y también hay que ver del lado del jefe o de los empresarios, ¿no? Porque la verdad es que el gasoil está más caro, todo está más caro. O sea, vamos saltando etapas, de etapa en etapa. Cada uno se queja al otro, pero al final, el que se come las hostias, pues somos nosotros que estamos ya en el último escalón, ¿no? Que a nosotros, pues nadie, no podemos verter nuestra frustración sobre ninguno o nadie. A no ser que lo hagas en casa y ya ese es otro problema. Nada, amigos. Mi consejo es, pues para la gente que se quiera sacar el carnet, a no ser que tengáis, pues, esa ilusión, pues, por conducir, por estar en una cabina de camión, solos, la soledad, etcétera, etcétera. Si no es por pasión, no lo hagáis, porque por dinero aquí ya no se gana lo que a nosotros nos contaban cuando éramos pequeños, ¿no? Que estos se sacaban casi 4.000, 5.000 y lo que fuera. Esto ya no es lo de antes, así que no vale la pena. Mejor quedarse cerca de casa, en un almacén, en cualquier sitio, cobrando, lo mismo, cobras 100 euros menos, que tampoco, que al final sale ganando. Y esto es todo. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que os vaya bien, espero, pues, nada, que tengáis mucha paz, mucho amor y hasta la próxima.